Daniela Alexis mejor conocida como la bebecita estalló en redes sociales, y reveló que ya no quiere asistir al programa enamorándonos, pues ha sufrido varias humillaciones por parte del productor e incluso de una de las amorosas la golpeó. Mediante un video la también cantante expresó que la producción no ha hecho nada para evitar este tipo de peleas incluso la han visto aruñada y con diferentes golpes en su cuerpo. Las declaraciones de la bebecita barra Instagram Stories no fui al programa porque, y la verdad es que yo ya no quiero oír una porque pues si en verdad lo que dicen algunas de las revistas que el productor me trata mal si no lo voy a negar si lo hace, lo hizo público él. Dijo bebecita La respuesta de la bebecita barra Instagram Stories Dijo Daniela ¡Suscríbete!